La Fiscalía se metió con armas al Congreso, eso nunca había pasado. Entonces, yo lo que le digo a Nebolión es, yo no voy a provocar ni voy a dejar que la violencia escale, pero sí hacer notar que no puede el Congreso y los diputados ser intimidados por personas con armas largas de la Fiscalía de Adrián de la Garza del PRI. Pues, ¿quién va a votar en contra si tienes a 20 ministeriales con armas? Bueno, eso también es ilegal y se está combatiendo en un juicio. Yo lo que le digo a Nebolión es que no vamos a dejar que lo que ganamos en las urnas, el PRI con intimidación o con armas nos lo va a quitar en una votación ilegal. Por eso les digo, tranquilos, bajemos de dos rayitas a los decibeles, no vamos a dejar que el PRI agarre y tome el control del gobierno de Nebolión, porque lo ganó Movimiento Ciudadano.